Palanina Más tarde en un ola, esta condición se enala es El niño classo reguero, el niño es pichar y ha preso Y también si es donde espero, para las herencias de ganador Grupo juri beiratzen a zin, ere izan izpito zabate Ule atzento esanzidan, mi ere koma nalaho Mi ba espada nemaida, mire teleponua Mala isen mani honen, mero batalatua Mala 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!